El Motagua llegó y el estadio tembló Comienza a gritar, porque al Motagua no la pueden parar Suenan los tambores, hacen la bandera, es el Motagua, es el Motagua aquí y donde sea Suenan los tambores, hacen la bandera, es el Motagua, es el Motagua aquí y donde sea El Motagua llegó y el estadio tembló Cuando digo azul, vamos a cortar el tiempo Sé que es exigente, pero vamos a hacerlo bien Definitivamente Motagua es otro equipo Al menos, eso es lo que se ha visto en las últimas semanas con el técnico Risto Vidakovich El nuevo Motagua luce en su mejor forma Luego de hacer ingeniería en todos los aspectos, tanto técnicos como administrativos De eso, sinceramente, no hay duda El de Tebosnio no le tembló la mano al separar al emblemático Amado Guevara Y a otros experimentados como la talla de Neri Medina, Donaldo Morales, Odis Borgas y la lista sigue En este momento, apostaba por una nueva generación de jugadores que empezará en este torneo a escribir una nueva historia El Motagua La decisión definitiva la tomé yo Me costó muchísimo porque a nadie le gustó separar jugadores Fue una determinación deportiva El objetivo es reducir la plantilla y tenemos un proyecto a largo plazo Entre esos jugadores que no podíamos utilizar se encontraba Amado Guevara Sé que Guevara es un símbolo del club Y sé que muchos me ayudarán por esta decisión Pero lo hago por el bien del club Dijo en su momento Vidakovich en tono seco En la actualidad, el equipo motagüense es el mejor que se ha preparado en la pretemporada Desde las nuevas contrataciones de jugadores hasta el nuevo nido de las águilas Una sede perfecta, amplia, donde el jugador puede descansar cómodamente Una vez que ha terminado sus obligaciones en la cancha La nueva sede de Motagua está ubicada en la colonia Umuya, Tegucigalpa Cuenta con sus amplios cuartos, baños, cocinas, oficinas administrativas Todo un sueño para un atleta de alto rendimiento Y a eso le sumamos su más preciado tesoro El majestuoso e inigualable complejo Pedro Atala Un orgullo para toda la familia motagüense El complejo tiene una tremenda historia Cuenta con gimnasios de la mejor maquinaria Dos campos, una clínica, camerinos de alto nivel, baños y un centro de entretenimiento En ese sentido, el equipo azul demuestra que es una institución de élite Y que lo que ha pasado en los últimos años han sido accidentes del fútbol En este torneo, Motagua quiere mostrar la imagen que se merece Y ha apostado por tres contrataciones de lujo Isidro Gutiérrez y los uruguayos Maximiliano Lombardi y José Pablo Varela Este tridente azul está en todos los ojos de la afición motagüense Motagua tiene todas las posibilidades de levantar la tan ansiada Copa 13 Que la ha buscado en los últimos torneos El azul sería un equipo compacto y versátil Con mucho poder ofensivo y un buen orden táctico Ahora solo queda plasmaron el campeonato Y Risto Vidakovic tiene su asignatura pendiente Levantar la Copa 13 que tanto tiene Motagua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!